hola bienvenidos un nuevo a limpiando y decorando con karen yo soy karen y hoy estamos con otro videito más navideño ya que acabo de llegar de trabajar y de ir por mi niño y afuera de la casa que estaba el arbolito ya llegó llegó antes de lo que me dijeron también la caja de amazon ya estaba ahí así que les voy a enseñar las cositas y tal vez vamos a estar instalando ya el arbolito para ver cómo se ve porque algo que acabo de leer del arbolito que dice que gira entonces eso no lo había visto y me emocionó dije que padre entonces quiero ver cómo se ve qué tan bonito está si se ve realístico o no y pues si no ni moda porque no lo voy a regresar lo voy a quedar pero bueno voy a enseñar las cositas de amazon primero este y vamos a ver el arbolito porque estoy emocionada ya lo quiero abrir y quiero ver qué tal se ve en persona y ya puesto aquí así que lo vamos a poner de hecho en este lado que estoy yo ahí es donde va a ir el arbolito ok aquí estoy en la cocina para mostrarles lo que me llegó de amazon encargué estos dos kilo cases y los encargué los iba a encargar rojos pero dije yo creo que verdes va a ser mejor y miren porque estos son de terciopelo está demasiado demasiado bonito los encargué 22 por 22 me parece 90 por 20 mil es un verde esmeralda está súper bonito pero siento que va a ir perfecto con el tema de mi sala y de mi decoración para la sala pero si esos son dos con peso y están terciopelo y están bien suavecitos y encargué los candelabros que les dije vienen tres en cada paquetito y se los voy a mostrar los tienes que armar pero este yo ya había visto eso y no es nada complicado este permite bien así son este es el color vienen tres tamaños diferentes miren es así uno el más pequeñito el más largo y el medianito se tiene su base cita para que la flopar es así de esta manera y la obviamente la cocina de arriba así que tengo que ir ahorita yo creo que vamos a comprar las velitas que van a ir aquí y también este la guirnalda que va a ir en la chimenea para que este ya empiece a tener ya ver que me falta para ya hacerles el directo de decorando la sala estoy súper emocionada este así es como vienen los me gustó los traen muy bien protegidos sólo que ya rompí el paquetito porque quería ver este cómo se veían así que es esto y les voy a enseñar ahora sí el arbolito ok miren este es el arbolito es así es como se ve más como que realístico tiene hasta las ramitas cafés es de siete pies y tiene 350 luces y gira parte de todo así que vamos a ver qué tal está ahorita lo voy a estar abriendo para ver cómo se ve ya en la sala y y Gracias por ver el video. 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 Ok, pues ya puse el arbolito y estoy contentísima. iban a estar tan bonitos porque les digo nada más lo vi online y no tenía ni la más mínima idea si va a estar bonito o qué pero bueno eso se pone bien rápido mire le da vuelta ya se puso ahí y obviamente este se pone de la misma manera esta es la más grande me parece ahora vamos a poner la más pequeñita bueno el círculo todo está al igual del mismo tamaño lo único es que cambia el tamaño del palito y esto me gustó mucho cómo viene porque así puedo usar ese mismo si algún día no quiero usar las de decoración o algo nada más las guardo ahí y esta es la otra para enseñarles los tres tamaños que tenía este creo que es el más pequeñito el medianito va a ser el que ahorita aquí está el mediano no él no este es el más grande este es el mediano y ahora sí este otro ahí están los tres están súper bonitos me los enseño mejor y así es como están miren qué bonitos están me encantaron y hoy vi entre los otros tres van a ver así todos largos arriba de la chimenea muy bonitos y pues de la emoción no pude esperar yo me fui a walmart y compré la guirnalda que les decía esta no es bueno si es pero este solamente costó 20 la que yo quería era de 25 y tenía los little pine cones como se llaman las cositas este cafecitas pero era igualita idéntica solo que con esos les digo entonces me la traje porque era la unidad que había y yo sé que se acaban súper rápido y es de 6 pies y para darle como que más volumen compré esta que es de 9 esta es de la típica de navidad cuesta solamente 3 este 3 78 pero esta la quiero nomás para darle volumen a esta entonces la voy a poner abajo y esta encima y se va a ver más bonito y más tupirita y pues esta me costó 3 78 y todo es de esta colección de la colección de holiday time la de walmart y me compré otro paquete de esferas son idénticos a los que compré grandotes pero este son más pequeñitas y trae 18 y costó solamente 5 98 pero les digo son iguales a las grandes que compré vean qué bonitas estas no me gustaron mucho pero las demás y solamente estas dos no voy a usar pero están muy muy bonitas todas estas me encantaron bien con el brillito y si ya compré más cositas ya pronto ya mañana voy a estar arreglando el árbol ya lo quiero arreglar y les grabaré todo el proceso